Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy vamos a hablar sobre el rechazo. Es verdad que ya hemos hablado de la herida de abandono, de la herida del rechazo y de alguna otra más, pero hoy vamos a hablar del rechazo en la edad adulta, ¿no? De cómo gestionamos cuando otras personas nos rechazan. Pero antes quiero daros la bienvenida a todas las personitas que habéis llegado nuevas a este podcast o las personas que nos escucháis cada domingo, ¿por qué no? Y que nos seguís desde hace muchísimo tiempo. Gracias por estar aquí un domingo más. Y para las que no nos conozcáis, pues simplemente recordarnos o más bien presentarnos. Nosotras somos estupendas. Un espacio de psicoterapia en el que ofrecemos, pues, desde terapia online y presencial, que estamos en Barcelona y en Madrid, desde retiros y psicoeducación y muchísimas cosas más que podéis encontrar si bicheáis nuestra web pues si nos seguís en Instagram, al final es ese espacio, ¿no? Que nos permite mirar hacia adentro y florecer en cualquier etapa o momento de nuestra vida. Y una de las cosas que hacemos, porque somos más apasionadas de lo que hacemos, es este podcast desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y, bueno, si acabas de llegar, pues, bienvenida. Espero que lo disfrutes muchísimo, que te lleves a algo, que aprendas. Y, como siempre, antes de empezar, lo digo al final, pero recordaros que para lo que necesitéis, aquí estamos. Y hoy me acompaña una compañera que es VIP en el podcast. O sea, yo creo que hemos grabado como 19 podcasts juntas o no sé cuántos. He perdido la cuenta. Y ya no sé ni cómo presentarla. Me da la risa. Pero, hola, Isabel. Buenos días. Hola, Yaisa. Encantada de conocerte. De estar aquí. De estar aquí. Sí, necesito como ya una de estas tarjetas VIP que te dan en los programas cuando has ido más de 12 veces. Total. O sea, hoy me estaba duchando para venir a grabar el podcast y digo, ¿cuántos podcasts he llegado a grabar con Isabel? Dios mío, de la Virgen Santa. O sea, tú sientes como que tienes que venir aquí cada tres o cuatro meses a fichar, ¿sabes? En plan, voy a ver qué se cuentan en el plató. Algo parecido. Sí, si no, mi cuerpo ya empieza a sentirse como mal, él empieza a tener como ese síndrome de abstinencia del podcast. Así que aquí estamos para saldar eso. Total. Pero bueno, las dos unas apasionadas de este modelo o más bien de este formato, ¿no? Un montón. Y vamos a hablar de rechazo. Y el podcast normalmente empieza por el principio, que siempre decimos, ¿no? Como por el origen. Pero a mí hoy me apetece empezar por la pregunta hacia las personitas que nos escuchan. Para las que acabéis de llegar, Spotify desde hace relativamente poco, nos permite una herramienta que tiene de que os hacemos una pregunta y nos podéis responder. Y me gustaría lanzaros la pregunta de a cuántas de vosotras, antes así ya de empezar el podcast, para que no haya sesgos en la respuesta, ¿a cuántas de vosotras sentís que os cuesta gestionar el rechazo cuando alguien os rechaza? Dejándoslo ahí en preguntas y respuestas, porque así os podremos ir leyendo y saber lo que nos vais compartiendo. Y para ti, Isa, pues a mí me gustaría que pudiéramos desglosar un poquito qué entendemos por rechazo. Pues me parece súper interesante esta herramienta de la que hablabas. Y aunque ahora voy a responder lo que para mí es el rechazo, también estaría como súper bien y sería súper interesante plantear a las personas que nos están escuchando qué es el rechazo para ellas. Porque pienso que, aunque podamos definir y desgranar ese rechazo, realmente lo verdaderamente significativo es qué significado tiene para cada persona el rechazo, porque esa definición va a ser construida en base a esas experiencias en las que cada persona se haya podido sentir rechazada, que es justo de lo que vamos a hablar, ¿no? De qué se compone ese rechazo. Si yo tuviera que definirlo, creo que hablaría de que es lo contrario al ser aceptada. Es una forma implícita o explícita de trasladar la idea o el mensaje de que no te quiero. Cuando yo rechazo algo es porque no quiero ese algo. Y voy a poner un ejemplo súper tonto que ayer me vino a la mente mientras justo estaba preparando este podcast. Cuando abres una página web, de repente te sale la opción de aceptar cookies o rechazar. ¿Cookies, no? Algo así. ¡Qué moderna, Isa! Súper moderna. Estoy súper in del mundo tecnológico. Idí a rechazar y pensé, qué curioso el mundo, que estoy aquí hablando y preparando un podcast de cómo gestionar el rechazo. Y me sale esta opción. Y entonces pensé, claro, yo estoy rechazando esto porque no lo quiero. Luego imagínate esa experiencia subjetiva para la persona que se siente rechazada como es sentir que no es querida, que no es aceptada, que no tiene lugar ahí o en general en el mundo. Y esto acaba siendo algo tremendamente doloroso porque ya no solo existe... Existen para mí dos dolores en el rechazo, ¿no? Y ya no existe ese dolor único, por decirlo de alguna forma, de ese ser rechazada, sino qué significa para mí eso. De ahí la pregunta que hacíamos. Y también la idea que acaba calando en mí de no soy merecedora de esa aceptación, de ese cariño, de ese... Sí, al final de esa aceptación. Y eso acaba siendo algo que conforma un esquema dentro de mí y de cómo soy, y de cómo es el mundo y de cómo son las demás personas. ¡Guau! A veces me pasa. Es que no es la primera vez que lo digo en el podcast. Hay veces que digo, ¿puedo ser yo la más pesada del mundo de los podcasts? Porque digo todo el rato, muchas veces lo mismo. Pero de verdad, Isa, que hay temas que cuando yo los estoy preparando, cuando yo pienso en ellos, sé que es importante que hablemos de ello porque lo he vivido, porque le ha pasado a personas de mi entorno, pero a veces tiendo a subestimar algunos temas. Y ya solo con lo que has explicado, ya me está pareciendo de una profundidad que cuando yo estaba preparando este podcast pensaba que tampoco para tanto, ¿no? Y ya. Solo esto ya me está pareciendo como guau. Y además me está conectando con una cosa que luego te compartiré. Que me ha venido... Que tiene que ver con la sexualidad y los vínculos. Ahora luego te lo comparto. Pero si te parece, vamos a ver un poquito el origen, ¿no? Y entendiendo como origen, ¿por qué nos cuesta tanto gestionar el rechazo? Vale. Tenemos como siempre que partir de la base, de hecho ya en muchos podcasts, al menos de los que yo he grabado, hemos partido de la base de que una de nuestras necesidades más humanas, más básicas y más importantes por encima de todo, no solo para nuestro bienestar, sino también para nuestra supervivencia, es ser aceptadas, es ser queridas, es ser valoradas y sentir que formamos parte de algo, sentirnos pertenecientes a ese algo, a ese grupo o a ese espacio en el que estemos. Cuando eso se ve amenazado de la forma que sea, de la forma de nuevo más explícita o implícita, acaba por fracturar, por generar una brecha enorme en nuestro ser. Porque al final yo la identidad que construyo también es en base a esa experiencia. También porque yo me construyo en el contexto del otro. Entonces yo me voy a mirar según yo haya sido mirada. Y por eso nos cuesta tanto gestionar ese rechazo, porque incluso nos acabamos culpando de que haya existido. Entonces yo me culpabilizo y ahora veremos, pero encuentro diferentes formas para que eso acabe repitiéndose y perpetuándose. Y caemos como en una trampa en la que gestionar ese rechazo acaba siendo el mismo problema que me acaba llevando a ser constantemente rechazada. Y luego le pasa esto a la cabeza que dice, ¿lo ves? ¿Verdad? Totalmente, sí. Sí, pero porque si yo como humana, en las diferentes experiencias que haya tenido, especialmente cuando son experiencias más primarias, cuando hablamos, por ejemplo, de la infancia, cuando hablamos de vínculos necesarios, como pueden ser esas figuras de cuidado o figuras importantes como puede ser una pareja o amistades, si yo en esas experiencias repetidas a lo largo del tiempo, en entornos además en los que yo soy muy vulnerable, porque yo cuanto más intimidad hay, más vulnerable soy, me acabo sintiendo rechazada, acabo introyectando la idea de que merezco eso, de nuevo, como decíamos antes, y de pronto la opción más segura para mí acaba siendo el sentir que yo es lo que merezco. A ver si lo explico bien, porque es un concepto un poco complejo. Hay ocasiones en las que me ocurre algo muy desagradable, muy difícil de vivir, algo que es completamente inseguro, en términos como más de apego, experimento algo que no me genera nada de seguridad, que no me genera nada de calma, sino que al contrario me genera ansiedad, me genera malestar, algo incluso que es negligente conmigo, que no tenía que haber vivido, pero si yo conforme pasan los años vivo experiencias así de inseguras, al final es la seguridad que yo tengo, porque es a lo que me he acostumbrado, y lo que he vivido, a lo que me he acostumbrado, o a lo que mi cuerpo se ha habituado, es a recibir todo aquello. Entonces, por inseguro que parezca, en un primer momento, yo no he conocido otra realidad, no he conocido la realidad de saberme merecedora, de tener esos espacios, no he conocido cómo se siente el sentirme incluida, el sentirme perteneciente, el sentirme querida. Luego la opción más segura es sentir que voy a ser rechazada y perpetuar que eso siga pasando. Guau. Isa, ¿de qué forma nos puede afectar el ser rechazadas? O sea, a nivel emocional, a nivel relacional, a nivel cognitivo, a nivel corporal, o sea, el someterte a rechazos, ¿de qué manera puede afectarnos? Pues para mí es que afecta y cala en lo más hondo de nuestro ser. Por ejemplo, cuando hablamos de un rechazo que tiene más que ver con la herida de rechazo, por ejemplo, con esos momentos en los que somos más niñas o más pequeñas, con menos recursos, más vulnerables, ahí estamos sintiendo rechazo en un momento muy vulnerable en el que todos nuestros esquemas mentales, cognitivos, cerebrales, se están construyendo. Hay algo que se llama el MOI, que es el modelo operativo interno, que esto, para decirlo de una forma súper clara y coloquial, sería como un andamiaje, como una serie de andamios que existen en mi cerebro que tiene que ver con las creencias, con qué creencias tengo acerca de cómo soy yo, de cómo soy, de quién soy, de cómo es el resto del mundo, de cómo son las otras personas, de cómo merezco que me traten. Es como una definición que mi cerebro va creando acerca de qué es todo esto que yo vivo y de quién soy yo. Pues estas experiencias de rechazo impactan enormemente en ese modelo operativo interno. Es decir, en todas aquellas creencias que yo tengo acerca de quién soy y todo aquello que se está construyendo en ese modelo operativo interno también acaba moldeando nuestra identidad, esa visión negativa que yo acabo teniendo de mí misma. Y eso acaba también por perpetuarse, por extrapolarse a cómo yo me relaciono con otras personas. No sé, no he aprendido quizá a tener esos vínculos seguros. Siento que merezco estar en vínculos inseguros, de manera que todo esto se va perpetuando, se va retraumatizando. Cuando yo ya soy adulta, por ejemplo, y he vivido experiencias que tienen que ver con el rechazo, hay veces en las que la tendencia es a la evitación, que parece súper paradójico, porque parece como que si has vivido experiencias que tienen que ver con el rechazo, lo que busques o lo que necesites o lo que quieras sea simplemente sentir que alguien te quiere ahí, que encajas en ese lugar en el que estás. Pero paradójicamente sucede como algo contrario, sucede que la expresión de ese rechazo acaba siendo el retraimiento. Yo me siento súper retraída, siento que para mí son difíciles los contextos sociales, tiendo a huir de ellos, tiendo a separarme, tiendo a evitar todo aquello. Y esto además no solo nos hace como muy difícil que pueda repararse esa herida, sino que también nos revictimiza, porque ya no solo es esa otra persona quien me está rechazando, sino que yo misma me estoy rechazando a mí por todo lo que he construido. Total. Pues aquí, Isa, me parece compartir contigo lo que te decía antes, ¿no? Que yo no sé si tiene mucho que ver, pero me ha nacido como compartírtelo. Porque a mí me pasa, y es que es curioso porque no a mí, le pasa en mi relación de pareja. Y el otro día, hablando con otra personita, me compartió que también le pasaba y pensé, ahí va, siempre había pensado que era algo como muy íntimo que nos pasaba a nosotros y de repente me doy cuenta de que le pasan muchas más personas y qué relación tiene esto o cómo cogemos esto en este podcast sobre la gestión del rechazo y cómo nos afecta al rechazo. A mí, por mi historia de vida, la sexualidad es un tema que me cuesta, bueno, ahora estoy súper curada, soy una fucker de Manuel, o sea, ahora mismo estoy como en plan pletórica para cómo soy yo. Pero es verdad que a lo largo de mi vida es algo que me ha costado mucho, muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo rechazaba constantemente a mi pareja en cuanto al ámbito sexual se refiere. Pero él, a la misma vez, cosa que hemos ido descubriendo, le conecta también con parte de su historia de vida. No es solo que yo te diga no quiero tener relaciones contigo o no puedo tener relaciones contigo. Con esto, pequeño inciso, no hablo de que no rechacemos a una persona, o sea, no hay que tener relaciones por no herir a nadie. Quiero decir, partiendo de esta base, he hablado de un vínculo sano, cuidado, pero donde mis límites eran estos, de que yo no podía. Y él siempre me ha trasladado lo mal que le hacía sentir este rechazo. Pero que había momentos que yo nunca me había ni parado a pensar de qué manera puede afectar esto. Y al final, lo que me comentaba o lo que me expresaba es cómo temerme incluso la autoestima, o sea, como que se sentía realmente en plan muy mal. Y es que justo, no hace mucho, hablando con otra persona, me compartía eso también y era también por un rechazo a nivel sexual del vínculo, ¿no? Sí, es súper, súper interesante y me conecta como con en dos cosas. Hay una cosa que también me parece importante decirla, sobre todo para, porque igual hay personas que se sienten identificadas con esto o como que se les ha venido a la mente otra situación u otro ejemplo, pero muy concreto, en un ámbito concreto, no un rechazo generalizado hacia su persona. Y también es importante tenerlo en cuenta porque ese rechazo puede sentirse igual de doloroso siendo algo generalizado hacia tu persona de yo te rechazo como ser o también hacia una de nuestras partecitas, ¿no? De una... Puedo ser rechazado por algo que soy, por una expresión de mi ser, por una parte de mí, por un ámbito de mí como puede ser esa parte más sexual o cualquier otra. Y todo eso también merece ser conceptualizado como rechazo y es importante que le demos como ese espacio porque puede ser eso igual de doloroso. Esa es una de las cosas con las que me conectaba y también pensaba en lo que decíamos antes, en que aunque tu pareja estoy segura de que supiera que no le estaba rechazando, eso es lo que estaba él sintiendo. Claro. Y eso es lo verdaderamente importante. No tanto qué está sucediendo en sí, no tanto si existe o no un rechazo, sino cómo tú lo estás sintiendo porque eso es lo que a mi organismo, a mi cuerpo le cuenta, el cómo yo lo estoy sintiendo o qué significado está teniendo para mí. Además, también teniendo en cuenta que los mecanismos psicológicos que nuestro organismo despliega en estas situaciones, sobre todo en un vínculo como tan íntimo, es responsabilizarme, hacerme cargo de esa sensación que yo estoy teniendo de rechazo porque lo contrario también sería que ese vínculo quizá pudiera peligrar. Entonces necesito hacerme cargo de esto que está sucediendo y de ahí también después esa sensación de que mi autoestima se ha ido mermando porque me he responsabilizado de ese rechazo. Claro. ¿Y qué podemos hacer para gestionar este rechazo, Isa? Porque yo entiendo que habrá muchas personas que nos estén escuchando y digan me siento identificada desde la parte más general o en algún área o en algo muy concreto de mi vida. ¿Qué podemos hacer? Es como hasta aquí, ok, lo asumo, he visto la sombra y ahora ¿qué hago con esto? Ya. Para mí siempre yo creo que puedo ponerle la mano en el fuego de que diría que siempre la base de todo es entender. Porque si yo no entiendo de dónde viene todo esto, si yo no entiendo esas raíces del rechazo, si yo no comprendo porque hay situaciones que en un primer momento parecen nimias pero me generan tanto malestar, me generan unas sensaciones tan desagradables y tan arrolladoras, me voy a seguir culpando por aquello que estoy sintiendo. Entonces, para mí, todo este contexto que hemos ido dando al rechazo es súper importante para poder entender de dónde viene esa herida de rechazo, de dónde vienen esas sensaciones tan desagradables y también poder conocer esa herida. Tenga uno los años que tenga, por decirlo de alguna forma. De hecho, me parece muy importante que también nos podamos hacer la pregunta de cuándo fue la primera vez que sentí ese rechazo. Para mí sería como entrar en contacto con ese dolor que la mayor parte de las ocasiones lo más recomendable es que tengas una ayuda psicológica en este sentido porque es un dolor muy hondo y muy profundo. Insisto, independientemente de cuándo y de cuántas veces se haya producido esta sensación subjetiva, independientemente de si ha sido o no real, va a ser doloroso. Pero para que esto pueda repararse necesitamos elaborar internamente ese dolor. Poder entrar en contacto con ese dolor implica que yo me doy cuenta de cuándo esto empezó a sucederme, cuándo me sentí así por primera vez, qué estaba pasando en aquel momento, como si pudiéramos hacer un mapa de esa herida y preguntarnos cuántos años tiene esta herida, cómo es esa herida, cuándo se expresa, cuándo se despierta, qué situaciones suelen dispararla, suelen evocar esas sensaciones, como si la personificáramos o objetivizáramos, como si haciéramos que esa herida fuera una persona y pudiéramos conocerla y entrar en la profundidad de ese ser. Y también desde ahí poder construir en qué hago ahora para poder cambiar esas creencias que yo tengo acerca de mí y desarrollar unas creencias que sean más coherentes con lo que yo soy. Y también creo que no podemos obviar que esto no es un trabajo en solitario y que tampoco tiene que ver solo, aunque sí es importante con un acompañamiento psicológico, sino también con ir poquito a poco dándome el permiso de estar en contextos sociales y que sean seguros para mí de hacer amistades o de estar en parejas o de estar en vínculos, amistades que puedan suponer una experiencia emocional correctiva y que puedan hacer calar en mí la duda razonable de que yo sí merezco estar ahí. Me encanta lo de correctiva porque cuando me lo dijiste fue cuando Jordi cogió un avión después de mucho miedo al avión. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Y me dijiste, estás teniendo una experiencia correctiva y dije, hija, para todo tienes una palabra tú. Sí, sí, esto para las personas que nos escuchan a mí es un concepto que me gusta un montón. Una experiencia emocional correctiva es aquella experiencia que yo vivo en el presente que ayuda a reparar lo que en un momento no fue tan bonito o tan sano. Tal cual. Guau, hay trabajo aquí. Hay trabajo. Yo creo que no está de más que lo recordemos, Isa, porque hay personas que llegan a este podcast, yo también soy consumidora de podcast, en algún momento estuve muy, muy rota y escuchaba otros podcasts y a veces en algún momento pensé que era fácil, ¿no? Es como cuando escuchas un podcast o eres un blog o escuchas a alguien en internet diciendo cualquier cosa y piensas, ah, ¿qué era esto, no? Con entender y no sé qué y buscar la experiencia correctiva, venga, ya lo tengo. No. 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 Es un proceso muy largo que muchas veces conlleva no solo descubrir esta parte del rechazo, sino otras parcelitas que se van conectando con esto y que muchas veces requiere de mucho tiempo y de ayuda profesional. Porque a veces es muy frustrante también, ¿no? Que alguien pueda escuchar este podcast y decir, ah, ya está y luego no está. Y es que es complejo, es mucho más complejo de lo que pueda parecer. Sí, sí lo es. Y también otra de mis frases más mantras dentro del mundo de la terapia es que las heridas se crean a menudo en los vínculos pero también se sanan a través de ellos. Entonces, creo que no tendría nada de sentido que también te cargaras con la responsabilidad de sanar algo que realmente no has roto tú y hay otras personas que también te pueden ayudar como a poner esa tirita, ¿no? Y justo hablando de la herida de rechazo, pues nada más lejos de la realidad y de lo importante. Tal cual. Oye, qué bonito que hayas acabado el podcast con una frase del retiro. Ah, sí, es verdad. No recordaba pero es que la uso muchísimo. La uso muchísimo pero yo me acuerdo del momento del retiro en el que soltaste esa frase y dije, bueno, esa y la de las sombras que, ¿cómo era? Porque, a ver que no la líe, pero era, la sombra solo es la luz que no es consciente de sí misma. Sí, así era. La sombra es la luz que todavía no es consciente de sí misma. Pues, yo me llevé eso del retiro. Qué guay que lo hayas compartido aquí. Qué ilusión. Me encantan esas dos frases. Para más frases ven al retiro BAM. Oye, pues sí. ¿Por qué no? Un poco de promo no está mal. Lo merece. Total. Joisa, gracias por todo lo que has compartido. Gracias a ti, una vez más. De verdad. Nada, te espero dentro de tres mesecitos o cuatro para que hagas el fichaje del podcast. Justo. No me lo perderé. Bueno, a vosotras, como siempre, un domingo más. Quiero daros las gracias por estar aquí. Y espero de corazón que este podcast os haya servido de alguna manera, que os haya podido llegar como un rayito de luz. Y si se mueven cosas o si se despiertan cosas dentro de ti, pues simplemente decirte que, bueno, lo primero que te mando un abracito. Yo creo que te mandamos un abracito porque es complejo y es muy difícil verte. Cuando empiezas a ver las cosas que te duelen, asusta muchísimo y requiere también de mucha valentía. Así que te mando un abrazo inmenso en este momento si lo necesitas. Y nada, simplemente recordaros que podéis seguirnos en Spotify porque es una forma muy bonita de apoyar lo que hacemos y también de que Spotify os avise de cuándo hemos subido un nuevo podcast. Leeremos las respuestas que nos habéis dado tanto de mi pregunta como de la de Isa al principio del podcast porque siempre nos encanta y agradecemos mucho leeros. recordad que estamos aquí para lo que necesitéis. Podéis encontrarnos en la web como somos estupendas en Instagram en TikTok en YouTube no sé en todos lados somos vamos somos 360 en todos los sitios tú nos buscas y nos encuentras y nos puedes escribir y te respondemos. Al menos hacemos muchos esfuerzos para que siempre pase de hecho es curioso porque mientras os estoy grabando aquí os estoy mirando es que tengo una cámara delante para quien me estéis escuchando detrás de la cámara que me está grabando está una de las personitas que están detrás de todos los emails que mandáis que es nuestra compañera Irina aunque también está Marina, María y Mireya pero me parece muy bonito como estar hablando de esto y ver al equipo humano que está detrás detrás de esa cámara bueno lo dicho que estamos aquí para lo que necesitéis para iniciar vuestros procesos para acompañaros para leeros para escucharos para sosteneros y para lo que necesitéis os mando un abrazo muy 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 fuerte nos vemos y nos escuchamos la semana que viene chao y nos vemos en el próximo video